Aspiradora Electrolux de 1400 watts. ¿Buscas una aspiradora que limpie todo tipo de piso, desde cerámica, madera y alfombras? Entonces quédate en este video porque Gran Hogar te dirá qué tiene y para qué sirve cada una de sus partes. ¡Comenzamos! Esta aspiradora presenta un diseño compacto de plástico en color negro y blanco. Es ideal para personas con alergias, niños pequeños y mascotas en casa, ya que ofrece una limpieza profunda y completa capaz de alcanzar todas las esquinas, muebles y superficies. Vamos a comenzar describiéndola desde arriba hasta abajo. Comenzamos con su práctica asa en color negro que te permite transportarla cómodamente de un lugar a otro, seguido de esta manica que sacaremos hacia afuera para retirar el recipiente. Una vez retirado, podemos ver detalladamente sus partes. En este apartado encontramos su filtro lavable. Esta manija anaranjada nos permite empujarlo para sacarlo. En la parte de atrás encontraremos esta esponja que se debe retirar para lavarlo. Su filtro cuenta con triple filtración antialérgico EPA y remueve hasta un 95% de impurezas, bacterias y ácaros en el aire, brindando así un ambiente mucho más sano y limpio. Más arriba encontraremos otra manija, la cual se presiona para abrir este apartado, que contiene todo el polvo o suciedad que absorbe la aspiradora. Este apartado cuenta con una capacidad de almacenaje de un litro y te permite vaciar el recipiente directamente a la basura con facilidad, ya que no utiliza una bolsa de polvo. Con un nivel de ruido de 82 decibeles, esta aspiradora produce un sonido similar a un tráfico, un restaurante o una alarma. Momento histórico. En 1901, el inventor británico Hoover Cecil Boot presentó la primera aspiradora eléctrica en la Feria de San Luis en Londres. Era bastante grande y estaba montada en un carro tirado por caballos. Esta primera versión era voluminosa y requería de un espacio considerable para su operación. Este invento sentó las bases para la moderna industria de aspiradoras, transformando la forma en que se realiza la limpieza doméstica. Ahora sí, gracias a Gran Hogar vamos a describir sus botones. Alerta de sponsor. Alerta de sponsor. Alerta de sponsor. Antes de continuar con esta increíble aspiradora, debemos decirte que solo con visitar www.granhogar.com.es puedes comprar este producto y muchos artículos para el hogar, con tan solo un clic. Además, todas tus compras tienen envío a nivel nacional. Recuerda que puedes visitarnos en tu agencia más cercana o escribirnos en nuestro WhatsApp para ayudarte a elegir la aspiradora o el electrodoméstico perfecto para tu hogar. Compra lo mejor con los mejores, con Gran Hogar. Fin de espacio publicitario. Continuamos con su botón de encendido y apagado, ubicado de manera accesible para un control fácil y rápido. Su botón para enrollar el cable eléctrico. Su cable cuenta con un largo de 3.5 metros, que permite la aspiración de áreas más grandes sin necesidad de cambiar de toma corriente. Con un simple toque, guarda automáticamente el cable para un almacenamiento ordenado y sin complicaciones. Estos elementos sirven para mantener la aspiradora estable y fija durante su uso. En esta parte también encontramos otro filtro de salida adicional. Gracias a sus ruedas de goma, esta aspiradora no marcará ni rayar el piso, manteniendo así su limpieza y brillo. En la parte posterior también cuenta con una rueda adicional giratoria para facilitar su transporte y manejo. Esta muesca está diseñada para guardar de manera inmediata la boquilla de la aspiradora cuando no se la está usando. En esta parte va conectado el tubo flexible. Este tubo tiene una dimensión de 1.5 metros y esta perilla es su control de succión. Para colocarlo, debes presionarlo a los costados y encajarlo en el orificio de la aspiradora. Ahora vemos su tubo metálico con esta perilla para alargarlo y utilizarlo a la distancia que tú prefieras. Este va conectado al tubo flexible. Ahora, en este tubo metálico va conectado la boquilla. Tiene un conjunto completo de accesorios como su boquilla grande con ruedas, cepillos para limpieza en seco y sus bandas de goma para todo tipo de pisos, como laminados y alfombras. Cuenta con su tubo giratorio para llegar a distintas áreas. Su boquilla pequeña para tapicería, para aspirar sofás, portinas, asientos de auto u otras superficies delicadas. Su boquilla es dos en uno. Tenemos este espacio para esos rincones de difícil acceso y si solo giramos, podremos utilizar su cepillo. Es ideal para limpiar las grietas, esquinas o ranuras de difícil acceso. Cuenta con una potencia de 1,400 watts. En términos de garantía, la marca te brinda un año de respaldo. Y en cuanto a sus dimensiones, esta aspiradora tiene las medidas de alto 39.5 centímetros, ancho 27.8 centímetros, una profundidad de 26.8 centímetros, un peso de 4.8 kilos. Y en especificaciones técnicas, cuenta con una potencia de 1,400 watts, una tensión de 127 voltios y una frecuencia de 50 a 60 hertz. Para culminar, Gran Hogar siempre quiere lo mejor para ti. Por eso te dará la siguiente recomendación. No utilices la aspiradora en superficies mojadas o para aspirar líquidos, lodo, residuos incandescentes, cenizas, brasas, colillas de cigarrillo, entre otros. No aspires sustancias inflamables, como tejidos, pedazos grandes de papel, envolturas de caja de cigarrillo, objetos cortantes, como broches, agujas y vidrios. Estos materiales pueden causar daños en el motor. No apaguen la aspiradora con las manos húmedas. No utilice la aspiradora en lugares cerca de calentadores, estufas, etc. Antes de utilizar la aspiradora, revueve objetos de grandes dimensiones y objetos punzoportantes, para evitar dañar el depósito de polvo o la manguera. Los filtros deben ser sustituidos cuando estén dañados y cuando queden visiblemente sucios. No uses alcohol, detergente, agua caliente, solventes o sustancias abrasivas para limpiar tu aspiradora. Retire siempre el producto del tomacorriente cuando el producto no esté en uso y antes de efectuar cualquier limpieza u operación de mantenimiento. Nunca dejes encendido el producto sin la supervisión de un adulto y manténlo fuera del alcance de nuestros niños. Esta aspiradora es para uso exclusivamente doméstico. Utilízala de acuerdo con las instrucciones. No arrastre su aspiradora ni la desconecte del tomacorriente halándola por el cable. No lave los filtros en máquinas de lavar ropa o lavavajillas. Nunca utilices la aspiradora sin los filtros. Nunca dejes la aspiradora prendida sin su supervisión. Hemos llegado al fin de este video. Si te ha gustado déjanos tu like y coméntanos si te gustaría que realicemos algún review de un producto en particular. Comparte con todos tus amigos y no te pierdas de nuestros sorteos. Hasta una próxima.